Muy bien, seguimos en De Una y vamos a darnos, nos hemos dado un lujo hace un ratito con Diego Cremonesi, nos damos otro lujo porque se va a estar haciendo una presentación el viernes por primera vez en La Plata, por primera vez haciendo teatro en La Plata, haciendo su espectáculo aquí en La Plata, el señor Gaby, pero se me fue la pecho, Gaby Plastina, ¿cómo le va? ¿Bien? Todo bien, un placer, un gusto estar acá, un placer. Y sí, así como dijiste, el viernes... Primera vez en La Plata, así un espectáculo. Primera vez en La Plata trayendo el espectáculo teatral, ansioso, con incertidumbre, con un poco de todo. Bien, pero tu trabajo no es desconocido, vas a venir a La Plata a hacer un espectáculo, pero quien te sigue en YouTube, quien te ha visto en varios programas que estuviste, sabe que el talento de tu voz no nació ayer. Cuéntame un poquito sobre lo que haces. Muchas gracias. Bueno, básicamente imitaciones, humor, música, todo lo que tiene que ver con el humor viene al show. Bien. Imitaciones de todos los tipos, modernas, clásicas, clásicas, como no sé, de Ricky Martin, Charlie García, hasta un Maluma o todo lo último que se viene hoy, Bad Bunny. Bien. Eso es básicamente eso. Y además de personajes hablados, ¿no? Digamos, de personajes hablados como Alexander Canigia o cosas así. Podemos hacer un poquito de Alexander Canigia. Pero cómo no, Grosso. Muy bien, el emperador. El emperador, el más flama de todos los flamas. Grosso, el programa más regroso de todo el planeta. Vamos, lo tengo a alejar a Alexander Canigia. Muy bien, pero qué lujo que nos está modando. Yo creí que iba a entrevistar antes a Claudio que a Alexander. A Claudio, yo lo conozco, yo lo conozco, yo lo conozco, yo lo conozco, yo lo conozco. Muy bien, no, bueno. Ah, tenemos una competencia. A ver, pongámoslo, a ver si lo podemos hacer igual, ¿cómo es? Que lo hacían chupando. Que lo hacían chupando. Muy bien. ¿Cuál es el regalo a todo esto? Muy bien, o sea, se van a ver este tipo de imitaciones. Exacto, sí, sí. La intención del show es que sea dinámico, rápido y gracioso y sobre todo para toda la familia. O sea que si tienen 10 años se van a divertir y si tienen 50, 70 se van a divertir también. ¿Cuándo te diste cuenta que podías hacer imitaciones, que te podías dedicar a esto, pero que además era algo natural, imagino? No, muy, muy chiquito. Kiko, 8 años. ¿Kiko fue el primero que imitaste? Sí, sí, cuando tenía 8 años miraba mucho a 8, me encanta de hecho, es uno de mis grandes fanáticos. Y Kiko fue de los primeros personajes. Viste que son todos los movimientos del tipo de esclaves, o sea, siempre es clave poder usar el cuerpo, viste. Muy bueno. Y ya desde chico lo empezaste a... Sí, sí, después empecé con profesores del colegio. Ah, ¿invitabas a tus profesores? Sí, muy divertido, profesor de educación física. La orden de que todos trotemos la daba yo. Ah, sí. Troté, viste, el tipo de una voz muy particular era gracioso. Muy bueno. Muy bien. ¿Y por qué el nombre del espectáculo? Yo no tuve su arte, ¿por qué? Bueno, hace 10 años que vengo trabajando de esto, o sea, intentando también hacerlo crecer en todo sentido. Y todas las veces que he estado en tele, hasta hace un tiempo ya, gracias a Dios, ya lo abandoné ese puesto. Era de participante en los programas. Entonces siempre que iba a un programa de tele, pasaba la primera etapa, la segunda, la tercera, llegaba a la final y perdía. Llega a la semifinal y perdía. Entonces básicamente el chiste del show, que justamente arranca con eso, es que no tuve suerte. No tuve suerte en los programas de tele. Porque la gente siempre te dice, yo te vi en tele, programa, yo te vi en tele, programa. ¿Y ganaste? No, es la verdad. Pero bueno, no siempre el que gana es el que después se lleva a todos los labuneles. Depende de qué es lo que es ganar, ¿no? También. Claro. No, no, obviamente es un juego, no me siento para nada que no tuve suerte, todo al contrario. De hecho, poder estar acá ya es tener mucha suerte. Así que simplemente es un juego de palabras, jugando también con la página de videos del mundo más grande, digamos. O sea, que YouTube, gracias a que está, hoy yo estoy acá y muchos otros colegas YouTube, como Instagram o como todo tipo de redes sociales de comunicación, digamos. ¿Cuándo vos ves un personaje y decís, es imitable? O cuando tiene una característica especial, cuando la voz tiene un color similar a la tuya, ¿cuándo decís? Sí, sí. En realidad lo que menos me fijo, o sea, la voz sí es cantante. Si no es cantante, de todas maneras, para mí, por lo menos, el concepto mío de imitación, a ver, los actores convencionales son imitadores, digamos. Cuando un actor tiene que hacer de un médico, el actor profesional se va a un hospital horas y escucha cómo hablan los médicos, cómo reaccionan, qué postura tienen. Básicamente el imitador lo hace, pero particularmente con ciertas personas. Si el personaje tiene características marcadas, es buenísimo porque uno hace la caricatura. El problema es cuando la gente es casi que no se mueve, que habla bajito, que tiene una... Es muy difícil. Igual todos tenemos cosas para copiar, pasa que es más difícil identificarlas. Ahora, vos recién te veía imitando al Diego o a Kiko y la postura, la forma de la cara, todo eso, bueno, Kiko por su característica, pero el Diego desde la manera en la que se tira para atrás cuando habla, esa postura, ¿también trabajás esos estereotipos? Justamente es lo que complementa. Para mí, por eso la voz a veces es importante y a veces no. El objetivo para mí, como te decía antes, que no terminé de decirte, es eso, que la imitación te recuerde al personaje. Si a vos te lo trajo a la mente, el objetivo está cumplidísimo. Después de ahí, obviamente, dependiendo qué tono de vos tengas, te va a hacer un poco más, un poco menos, pero con modulación, movimiento y forma de pensar, uno lo termina de hacer. O sea, no es lo mismo la respuesta que te puede hacer de La Rúa que la respuesta que te puede hacer Diego Maradona. Claro, sí. O sea, completamente distinta. ¿Teresa de La Rúa, por ejemplo? Bueno, me lo tengo siempre ahí. Está presente. ¿Saben qué programa está, Fernando? Estoy contento, Marcelito. No, 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 es Claude mi nombre. Marcelito. Doctor, gracias por venir a Telenochil. Estoy muy feliz de estar acá. Dice a Carlos Paz, siempre me gustó. Muy bien. Si volvió a cabal, lo podés volver tranquilamente, Fernando. Fernando, puede venir sin ningún problema. ¿Cómo nos va a venir, argentinos? Sí. ¿Estamos con Mauricio? ¡Está Mauricio! Tenemos a Mauricio acá con nosotros. Mauricio, ¿está acá? ¿Lo traemos? ¿Dónde vas a tocar? ¡Qué lindo! ¿Es importante? ¿No tenemos inflación? ¿No tenemos nada? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo Mauricio! ¿Más tarde, el viernes a la noche, Mauricio? Mauricio viene. Mauricio siempre está bien. Mauricio, ¿es ilíte? Muy bien, seguramente le van a cantar Mauricio Macri cómo estás de la lesión, ¿no? Que le cantan en todos los espectáculos. La gente me quiere, me quiere, por eso siempre lo recuerda. Me recuerda en todos lados, a mí, a mi madre. Sí, porque es una familia muy querible. Se hizo querer mucho. Muy bueno. Y vos trabajás en estos personajes. ¿Hacés alguno que no te...? Hay alguno que vos digas, con este no, por respeto, por cariño, por... Tuve una época donde... Los hacés con afecto, los hacés con respeto. Con respeto y sobre todo el humor que uno trata de hacer es lo más sano e infantil. Claro, bueno, pero por ahí alguno que decís... No, tuve un momento donde dejé frisado, o sea, no pude hacer más a Kirchner. O sea, por un tema de que estaba todo muy delicado y a veces es muy difícil hacer humor con cosas tan delicadas. Claro. Y más sin un renombre, digamos. Si vos sos famoso, la gente te conoce, podés jugarlo con lo que quieras. Pero si no es como que es más complicado. Así que lo dejé ahí y lo dejé ahí. Pero a veces de repente aparece, total, ya está todo mucho más... Claro, más relajado. Sí, pero por ejemplo eso, con figuras públicas que por ahí fallecieron, que tuvieron, no sé, un accidente o algo. O momentos. Momento que decís, no, mirá, esto está muy delicado. Si no es Cacho Castaña, no lo pude hacer. Porque por un tema de que siempre hay como... Es más, de hecho las imitaciones habladas y las cantadas son las que más respetuosa intento hacer. Salvo, no sé, Luis Miguel, que la trato a hacer cómica porque si me sale la voz de Luis Miguel no te hace. Claro, sí. No hago imitaciones, digamos. No te vas a hacer imitaciones, claro. Pero bueno, básicamente por ahí viene. Y hay alguno que te haya costado más, o sea, que te haya llevado más tiempo y otro que por ahí te sorprendió lo rápido que lo pudiste sacar. Mirá, sinceramente, después de años de estar... Porque para poder sacar personajes tengo que estar horas viéndolos. Y ya como que es una técnica, ¿no? No te digo cómo lo puedo hacer. Hay personajes que salen más fácil porque son una mutación de otro personaje. A ver, hay voces muy parecidas y formas de hablar muy similares. Vicentico, sin ir más lejos, si lo querés potenciar lo podés sacar a la briso. Y así va sacando. Entonces, la voz de Diego Maradona también puede salir a Helsinki de la Casa de Papel. Claro. O sea, es una forma de eso, ¿no? Pero diferenciando otros puntos, vos lo vas acomodando. Ahora, y eso requiere también un conocimiento tuyo de tu propia voz. Que decís, bueno, por este matiz puedo ir, por este lado no. O sea, también eso requiere... Tenés mucho trabajo vocal. Vocal. Y sobre todo, viste que uno tiene que hacer las caras. O sea, generalmente en las redes sociales es normal que te ponen, ¿Por qué haces caras? ¿Me matan las caras que haces? Y que si no hago caras, no. Los canales que uno tiene, hay que abrirlos de la misma manera para que salga con el mismo tono. Y Mauricio, salga como tiene que salir Mauricio. Yo, inevitablemente, tengo que hablar como él. O si voy a hablar como Majul. Majul es un tipo que cuando te hablo, no te abre la boca. Pero qué lindo tener los Majul acá. Me encanta estar en un programa periodístico, sobre todo acá en la cornisa. Viste que lindo. Que esté el Majul y Mauricio en el mismo lugar y nos hace un orquía es maravilloso. Es una cosa muy rara. Muy bien. Y, por ejemplo, ¿te has cruzado con alguno que le dijiste mirá, yo te invito y... No, no, me crucé a Dread Maravill una vez solo que, de hecho, es una de las clásicas que tengo. O sea, de la gente que me sigue es como la que más copada. Y estuve algún segundo de animarme y no... No te animaste. No, de hecho, había liqueado un video mío, ¿viste? Pero no, no me animé a decirle, che, soy el que... Mucho alubolo, mucho alubolo. Lo que pasa es que te puede salir muy bien o en ese momento los nervios te traban y decís chau. No, sonrío. Se perdió la posibilidad. Tía, bien. Queremos escucharte. Vamos a ir, vamos ahora a escuchar el maravilloso trabajo. Digo que tenemos tres temas, ¿no?, que vamos a hacer. Perfecto. Muy bien. Tres temas que vamos a hacer con Gaby Plastina. Vamos a ver primero una sección de nuestro hermoso programa que se llama De Punta a Punta. Recorremos la ciudad con una cámara. y ya lo tenemos a Gaby Plastina acá presentando lo que va a ser el espectáculo del día viernes. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una cosa buena, no lo vamos a discriminar acá, no se preocupe. Bueno, vamos a escuchar primero estas imitaciones maravillosas, un adelanto a lo que va a ser entonces el día viernes en el Teatro Bar. Exactamente, este viernes 21 horas, los espero a todos, una hora y media de espectáculo para toda la familia. Yo no tuve suerte, se llama, se van a divertir absolutamente todos, así que imitaciones clásicas modernas como las que suenan ahora. Muy bien, los dejamos entonces escuchando a Gaby Plástica. Vamos a hacer tres imitaciones en una canción. Está Maluma, Noriel y Brian Myers con un clásico de las imitaciones más modernas. Dice La primera se desespera, se cojona si se lo echó afuera. La segunda tiene la funda y me llama pa' que se lo hunda. La tercera me quita el estrés, volvo corrido, siempre echamos tres a la cuenta de una. Le bajo la luna, pero ella quiere comar Luma y conmigo a la vez. Estoy enamorado de las cuatro, siempre la busco después de las cuatro. A las cuatro les encanta el cuatro, yo nunca salgo como el 24. De los naked siempre la gorra, de chingarme nunca son zorra. Tercer y última voz. A ver. Ay, no más si querés contestarla ahí. Seguimos. Muy bien. Muchas gracias. A ver. Seguimos sonando. A ver con qué seguimos. Diego Torres y Vicentico, un clásico. Viste que Diego Torres, el tipo de manito chueco y cuando baila tira el pasito ahí. Arranca algo parecido a Diego Torres. El que la sabe la canta de su casa. Dice Usted fue siempre así, tan temperamental. Usted me ha dicho tantas cosas que jamás podrió. Dice Tico Usted me hizo a mí pensar, aunque sea tarde ya lo sé. Le agradezco que haya sido todo lo que fue. Porque usted me hizo enfrentar con lo peor de mí. Y en mi lado más oscuro. Dice Tico No olvide que la espero. No, 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 no No, 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 no No, 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 no me, no, 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 no. No, 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 no. Me muro cuando ríe el corazón. Vuelve Dice Tico, dice Tico Pero no olvide que la quiero, no quiera que la olvide Si cada vez que puedo, me pierdo en el sonido de su voz Porque algo en mí cambió, porque algo en mí sembró Porque usted ha amado lo que nadie en mí domó Bueno, y cerramos Romanticones de la mano de Ricky Martin Para todos aquellos que están enamorados, suena ese Aquí va mi confesión, antes de ti no fui un santo He pecado como no, pero eso es cosa del pasado Desde que llegaste tú, lanzaste al aire la moneda Fuera cara o fuera cruz, ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso, sangre fría Y yo sabía que era tan letal la herida que causó Que este loco aventurero se moría Y ese día comenzó Cierra diciendo Tanto amor como un disparo al corazón Extraordinario el laburo, muy bien Gaby Plastina, señores Hay que ir a verlo el día viernes Este muchacho está poseído, tiene toda esa gente adentro ¿Cómo puede hacer? ¿Dónde estaba toda esa gente, Claudio? ¿Dónde estaba toda esa gente, por favor? Gran laburo, ¿eh? Bueno, muchas gracias Bueno, entonces el viernes al Teatro Bar Exactamente, 21 horas pueden sacar las entradas por Plataneto En la boletería del teatro Los espero, también las pueden sacar el mismo día Tenemos un stock de ahí Entradas para que las puedan sacar el mismo día Así que no se preocupen Los esperamos a todos Muy bien Nosotros nos vamos a ir Pero puede vender Mauricio Macri El programa del día viernes Que el viernes a las 15.30 vamos a estar acá Y que él cierre el programa Gracias señor TBU Gracias Claudio Pero el señor presidente nos va a vender el programa del viernes Bueno, argentinos Los quiero invitar a todos El viernes entonces A las 15.30 No se lo pueden perder No se lo pierdan 15.30 de una ¿Eh? Argentinos Vamos Muy bien Gracias Mauricio Nos vemos el día viernes Hasta luego ¡Gracias!